Media docena de alumnos del taller de química del centro inglés del puerto de Santa María protagonizaron esta semana pasada una visita al área de oncología infantil del hospital de Jerez. El objetivo fue enseñar a los niños que padecen esta enfermedad a hacer y moldear el conocido como slime, una masa gelatinosa que está haciendo furor entre los más pequeños. Previamente los alumnos ensayaron esta técnica en su propio centro para días después acompañar a los pacientes oncológicos a realizar y moldear este fluido que adopta varias formas y colores gracias a la mezcla controlada de cola de pegar, líquido para lentillas, espuma de afeitar y colorantes, entre otros ingredientes. Una actividad que durante unos minutos logró arrancar las sonrisas de estos pequeños.